Han pasado ya varios días desde que se dio a conocer que Patti Navidad había dado positivo a la enfermedad mundial. Ella incluso estuvo internada, después de que en el programa Masterchef Celebrity, varios integrantes del elenco también resultaran contagiados. Este fue el caso también de Laura Flores y Rebeca de Alba. Ahora la actriz y cantante, Patti Navidad, quien siempre estuvo negando la existencia de esta enfermedad. ¿Ahora ya se arrepintió? Desde que comenzó toda la situación actual, Patti Navidad generó muchísima polémica al dar a conocer su pensar. Ella aseguró que nada de esto era cierto y ella no estaba de acuerdo con la aplicación del medicamento en contra de esta enfermedad. La mexicana obviamente se ganó los señalamientos y risas de la gente. Estas incluso llegaron a los administradores de redes sociales, como Facebook, Twitter e Instagram, donde le suspendieron sus cuentas. Aunque Patti Navidad dijo públicamente que ella no creía en esta enfermedad, hace unos días dio positivo a esta misma. Las cosas fueron escalando a tal grado que su salud se vio en declive y tuvo que ser hospitalizada. Al momento en el que se dio a conocer esta noticia, Patti Navidad incluso necesitó asistencia para poder respirar. Esto resultaba sarcástico para muchas personas, ya que al parecer la mexicana nunca pensó que ella podía contagiarse. Recientemente apareció en la plataforma de Instagram una cuenta, atribuida a la famosa con apenas una publicación y más de 31.000 seguidores. En esta, Patti Navidad informó acerca de su estado de salud y por fin admitió lo que todos estaban esperando. En esta supuesta cuenta, la actriz escribió, Inmediatamente los hechos hablaron por sí solos. Algunas personas incluso llegaron a asegurar que esta famosa estuvo a nada de perder la vida. O tal vez en un estado tan delicado, que no le quedó de otra más que aclarar su situación y admitir lo que venía negando desde un principio. Como te lo imaginarás, Patti Navidad recibió toda clase de comentarios. Muchas personas aseguraron que errar es de humanos, mientras que otros mencionaban que Patti Navidad desde un inicio mostró ser muy ignorante. La historia no termina aquí. A través de una nueva cuenta de Twitter, Patti hizo nuevas declaraciones acerca de esta enfermedad. La supuesta Patti Navidad escribió que ella nunca dijo que la enfermedad no existía y envió un agradecimiento a sus seguidores, quienes según narró, les salvaron la vida con sus oraciones. Después de haber escrito estos tweets, rápidamente la cuenta de Patti otra vez fue suspendida. Parece ser que ahora las plataformas de redes sociales de plano no quieren saber nada de Patti Navidad. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Por favor, cuídate mucho. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.